Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las glándulas exocrinas. Las glándulas epiteliales son estructuras que se forman a partir de células de tejido epitelial que se especializan en la secreción de substancias. Y aunque usualmente asociamos a que una glándula exocrina son células que forman un conducto y una invaginación, no siempre es así. En textos de histología te encontrarás que hay diversas clasificaciones sobre las glándulas y sobre las glándulas exocrinas en particular. Primero vamos a clasificar a las glándulas dependiendo de hacia dónde van sus productos de secreción. Las glándulas exocrinas, que son las que nos interesan ahora, son glándulas que secretan sus productos de secreción hacia la porción apical, hacia el dominio apical de las células epiteliales que le están formando, ya sea con un conducto o sean células del mismo epitelio que están secretando hacia la luz. Las glándulas exocrinas siempre liberan sus productos de secreción hacia la luz de un epitelio. Las glándulas endocrinas liberan sus productos de secreción al lado contrario de las glándulas exocrinas. En el caso de las glándulas endocrinas, el producto de secreción atraviesa la parte basal de la célula epitelial, atraviesa la membrana basal, el tejido conjuntivo y la matriz extracelular amorfa y llegan a los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Atraviesan la membrana celular de los vasos sanguíneos, de las células endoteliales de los vasos sanguíneos y se difunden hacia el resto del cuerpo. Siempre en las glándulas endocrinas vamos a tener una difusión por medio de circulación sanguínea. Hay otro tipo de glándulas que son las glándulas parágrinas que al igual que las glándulas endocrinas liberan sus productos de secreción hacia la membrana basal y hacia la parte inferior del epitelio y de las mismas células que están produciendo la secreción. Solamente que en el caso de las glándulas parágrinas no hay una difusión y un transporte de las substancias secretadas por medio sanguíneo, sino que la difusión se da únicamente entre los componentes de la matriz extracelular amorfa. Por lo tanto, su secreción no puede llegar muy lejos. Tanto las glándulas endocrinas como las glándulas parágrinas tienen en común que sus productos de secreción son hormonas. Este es un esquema donde se ejemplifica justamente esto. Hay glándulas exócrinas, endocrinas y parágrinas. Las glándulas exócrinas tienen vacuolas en su citoplasma de diferentes tamaños y aquí aparecen de diferentes coloraciones. Pero sin importar la clasificación de la forma de secreción que vamos a ver más adelante, estas siempre van hacia la superficie, o sea, hacia el lado de la luz. Mientras que en las glándulas endocrinas y las glándulas parágrinas, los productos de secreción se dirigen hacia el dominio basal y son liberados para que atraviesen la membrana basal y lleguen al sistema circulatorio, como en el caso de las glándulas endocrinas, o a células epiteliales contiguas volviendo a atravesar la membrana basal pero en sentido contrario, o a células del tejido conectivo que se encuentren debajo y cerca de ellas. Entonces, una glándula exócrina va a ser aquella que va a producir productos de secreción Estos van a ser liberados y estos productos de secreción van a llegar a la superficie de un epitelio donde se encuentra la luz. Hay muchas formas en las que se presentan las glándulas exócrinas Puede haber, simple y sencillamente, glándulas unicelulares separadas por células epiteliales normales Puede haber células que no están separadas por células epiteliales normales sino que forman un grupo de células secretoras a lo que se llama glándula intraepitelial o también se les llaman láminas secretoras y están las glándulas exócrinas que forman conductos Aquí lo que tienen en común Las glándulas unicelulares, intrapiteliales y exócrinas con conductos es que tienen cránulos de secreción, o sea, vacuolas en el citoplasma y siempre esos productos de secreción van a ser liberados hacia la luz Glándulas unicelulares Glándulas unicelulares Láminas secretoras Conductos en forma tubular Conductos en forma tubular enrollada Conductos ramificados o conductos que en la parte más profunda de las ramificaciones se hacen formaciones redondeadas Hay dos tipos de formaciones redondeadas Una formación alveolar y una formación asinar No es fácil comenzar a estudiar las glándulas exócrinas sin conocer antes los tipos de epitelios que se encuentran en el cuerpo Y es todavía más complicado si queremos comenzar a estudiar las glándulas exócrinas a partir de sus ejemplos más complejos como lo son el páncreas o las glándulas salivares Podemos distinguir que hay conductos donde a veces hay epitelios cilíndricos simple epitelio cúbico simple o incluso hasta epitelio plano simple Pero en las porciones más gruesas de los conductos también se podrán encontrar epitelios cúbico estratificado o cilíndrico estratificado Estos conductos están formados por células epiteliales que no secretan o sea que no producen ningún tipo de producto de liberación que llegue a la superficie del epitelio solamente hacen el tubo Y además hay zonas donde las células epiteliales si están especializadas para la secreción para la secreción y a estas zonas se les llaman adenómeros Los adenómeros también son células epiteliales en este caso son un epitelio cilíndrico simple que forman las células pancreáticas Es común que veamos muchos adenómeros que parece que no están conectados a ningún conducto pero es simplemente un artefacto o un efecto de nuestra técnica histológica puesto que la tridimensionalidad de la glándula no siempre permite ver la conexión de la luz del adenómero con la luz del conducto por donde va a ser liberado el producto de secreción pero realmente cada una de estas formas circulares va a estar conectada a un conducto y va hacia una luz En este ejemplo observamos un epitelio formado por una sola capa de células y las células son muy altas y poco anchas que será un epitelio cilíndrico simple con un borde estriado aquí sobre la superficie del dominio apical que estaría un efecto de la presencia de microbiosidades nombre completo del epitelio sería epitelio cilíndrico simple con microbiosidades típico del intestino delgado y en el intestino delgado tenemos unas glándulas donde hay un núcleo en la parte basal como aquí y sobre ese núcleo hay una gran vacuola muy grande que en muchas ocasiones se ve así de color claro que contiene mucosidad producto de liberación de mucopolisacáridos y a estas células se les clasifica como glándulas exócrinas unicelulares y su nombre particular son células caliciformes este nombre de células caliciformes lo escucharás y lo leerás mucho dentro de los textos y cursos de histología hay glándulas que forman un solo conducto que este conducto siempre es del mismo grosor y la luz del conducto siempre es del mismo grosor o del mismo calibre y a este tipo de glándulas se les llaman glándulas tubulares en este caso como la forma tubular es recta y no se ramifica se clasifica como una glándula tubular simple en ocasiones la forma tubular con células del mismo tamaño y con una luz del mismo calibre a lo largo de todo el conducto empieza a enrollarse haciendo como espirales en la parte más profunda dentro del tejido conectivo forma esta estructura a la que le denominamos glándula tubular contorneada típica de las glándulas sudoríparas en una forma tubular como dije el grosor del conducto y el grosor de las células epiteliales mantienen el mismo ancho la luz mantiene el mismo calibre aquí están esquematizadas células de un epitelio cilíndrico simple siempre en el mismo grosor hacen una forma tubular y hay estas otras dos morfologías que estaba mencionando donde la parte más profunda en el adenómero se hacen estas formas más aglobadas donde una tiene muchas células o sea las células son muy grandes y tienen muy poquita luz a veces las células crecen tanto que se aprietan unas con otras en la superficie apical y casi no dejan espacio en la luz o esta no es apreciable fácilmente en cortes histológicos y a esta forma donde el adenómero es redondeado pero domina más el citoplasma y producto de secreción celular que la luz del conducto se le llama forma acinar mientras que mientras que en adenómeros donde la parte englobada o la parte redondeada más profunda tiene células epiteliales más pequeñas o más discretas o se encuentra una luz que en volumen ocupa más espacio que el volumen ocupado por el citoplasma de las células epiteliales que le están rodeando a esto se le denomina una forma alveolar una forma acinar es muy apretada y una forma alveolar va a tener una luz interna muy conspicua en este esquema se esquematiza en estos dibujos se esquematiza de una tonalidad más clara la porción epitelial no secretora y de este tono muy oscuro se observa la porción de la glándula que está secretando o sea lo que en los textos nos presentan como adenómero aquí el adenómero es largo del mismo grueso sin ramificaciones y sin convoluciones a esto se le llama una glándula tubular simple ahí está a veces el adenómero se ramifica haciendo una glándula tubular ramificada en otras ocasiones el adenómero comienza a dar estas convoluciones formando una glándula tubular enrollada y a veces el adenómero forma estas estructuras gruesas anchas en este caso con muy poca luz y mucho volumen celular en el adenómero y a esta forma le llamaríamos glándula acinar y como tiene varias secciones será una glándula acinar ramificada debajo vemos varios ejemplos de glándulas ramificadas si notas todas las glándulas de la parte superior del esquema dicen que son glándulas simples mientras que en la parte inferior del esquema todas las glándulas dicen que son compuestas la forma fácil o la forma correcta de distinguir entre una glándula simple de una glándula compuesta ya sea ramificada o no es que en las glándulas compuestas el epitelio que era esta parte clarita el epitelio secretor se invagina forma un conducto pero este conducto no está secretando es solamente un conducto formado por células epiteliales normales no secretoras y se va ramificando hasta porciones cada vez más profundas y llega a la sección de los adenómeros en la parte de los adenómeros en este ejemplo del lado izquierdo son adenómeros de forma tubular del mismo grueso sin cambiar tanto el grosor en la porción final y por lo tanto a esta glándula le llamaremos glándula tubular compuesta también se le llama o se le podría llamar glándula tubular compuesta ramificada cuando la parte secretora entra se ramifica y después de las ramificaciones se llegan a de números asinares ser una glándula asinar compuesta y hay ocasiones donde también se tiene una glándula exocrina con conductos no secretores y estos conductos secretores se ramifican en adenómeros ramificados que combinan porciones tubulares tanto como porciones en este caso asinares será una glándula tubulo-asinar compuesta en las glándulas simples las células no secretoras no forman divisiones ni ramificaciones y en las glándulas compuestas las células no secretoras si forman estas ramificaciones aquí tenemos más ejemplos de este tono rosado se tiene la parte del adenómero de color amarillo se tiene la porción de las células epiteliales superficiales o las células epiteliales del conducto una glándula que da una vuelta del mismo grosor será una glándula tubular contornada una glándula tubular ramificada como las vamos a encontrar en el fondo del estómago una glándula asinar simple sin ramificaciones simplemente una glándula tubular perdón una glándula asinar sin ramificaciones sería una glándula asinar simple y en los casos de abajo siempre las células no secretoras forman ramificaciones por lo tanto las tres son glándulas compuestas de forma tubular asinar o túbulo asinar forma muy cerrada forma alveolar con espacios grandes internos forma tubular forma tubular ramificada y formas compuestas asinar ramificada y tubular contorneada en una sola glándula anatómica podemos encontrar formas de epitelio cilíndrico simple plano simple cilíndrico simple de nuevo cúbico simple epitelio cilíndrico pseudo estratificado o epitelio cilíndrico estratificado dependiendo si estamos cortando y observando la parte gruesa del conducto la parte delgada del conducto la parte final del conducto o la porción de los adenómeros secretores siempre hay que estar muy atentos y hay que conocer antes de observar el microscopio hay que conocer la forma tridimensional de la glándula aquí tenemos una glándula formada por células secretoras que tienen estas secciones blancas que son células caliciformes que viene y da vuelta siempre del mismo grosor con una luz clara y bien definida en el centro será una glándula tubular simple de un corte de intestino grueso y aquí viene una glándula con un conducto donde de repente se forma una sección muy ancha con una parte ramificada aquí del lado derecho otra del lado izquierdo y una porción un poco rota cortada marginalmente como esta parte es muy ancha y la parte interna está cubierta por muchas células epiteliales y poca luz le llamaríamos una glándula acinar ramificada también a las glándulas se les clasifica por la forma en que liberan sus productos de secreción hay tres categorías la forma de liberar su producto de secreción merócrino apócrino y holócrino la forma de liberación merócrino va a liberar sus productos de secreción por medio de exocitosis por difusión o por transporte celular que no implique la pérdida de citoplasma o que la pérdida de citoplasma sea mínima la forma de liberación apócrina va a ser por medio de pequeñas cápsulas donde se incluye la vacuola con el producto de secreción y una porción pequeña de citoplasma hacia la porción apical de la célula o directamente la célula concentra todos sus productos de secreción dentro de vacuolas hacia la superficie apical y es capaz de alisar y de romper toda su porción superior todo su dominio apical para que de repente se liberen grandes cantidades al mismo tiempo pero manteniendo la estructura basal tanto de los organelos como del núcleo de la misma célula mientras que el tipo de secreción holócrino incluye glándulas donde las células se van acercando hacia la luz y conforme las células se acercan a la luz va creciendo va teniendo una mayor cantidad de gránulos o de vacuolas con productos de secreción y cuando esta célula está llena para liberar se rompe desaparece por completo y todos los productos de secreción incluyendo el citoplasma el núcleo y los organelos son liberados hacia la luz del conducto o hacia la superficie de un tejido de un tejido epitelial aquí como ejemplos nos mencionan las glándulas menocrinas para las células pancreáticas las glándulas apocrinas las encontramos como ejemplos típicos en glándulas salivales en glándulas mamarias o en células calisiformes y el ejemplo típico de la secreción holócrina son las glándulas sebáceas de la piel en una secreción merócrina vemos que el citoplasma de las células epiteliales tiene gránulos o sea vacuolas y no se nota en la superficie del epitelio un residuo celular cuando vemos una secreción apocrina en el momento en que están liberando las células podríamos observar fragmentos de citoplasma que se están desprendiendo de las células epiteliales basales y en la forma de secreción holócrina vemos células epiteliales que empiezan a producir sus productos de secreción en este caso como gránulos blancos la célula crece y de repente cuando llega a la luz revienta y se rompe y ya no encontramos otra célula más aquí vemos un epitelio cilíndrico simple de un corte de intestino delgado con microvellosidades pues presenta este borde estriado en el dominio apical y las células epiteliales algunas de ellas están liberando estas vacuolas claras de un color rosa donde vemos incluso que se rompen las microvellosidades o sea que el citoplasma se está alisando para permitir que el producto de secreción que se encuentra en la superficie de la célula epitelial sea liberado con un buen pedazo de citoplasma esta sería una forma de ver de manera activa la secreción apocrina en la forma de secreción merocrina no vemos fragmentos de citoplasma que estén liberando la superficie de las células epiteliales y también tenemos como clasificación final a las glándulas exócrinas divididas en dos tipos dependiendo o basándonos en el tipo de producto de secreción liberado hay dos tipos de substancias o más bien hay dos formas de definir a las substancias producidas por las glándulas exócrinas una son las substancias de tipo ceroso y otras son las de tipo mucosa esta clasificación está basada principalmente en glándulas salivares y aplica moderadamente bien para la mayoría de las glándulas de los vertebrados no todas y aplica con muchos condicionantes o particularidades para los invertebrados siguiendo la clasificación de glándulas exócrinas por el tipo de substancia secretada la forma cerosa va a tener un citoplasma vasófilo de una coloración intensa y en común tienen todas las glándulas cerosas que son secreciones acuosas pueden ser ricas en enzimas pueden ser ricas en hormonas o en sales en electrolitos ejemplos de glándulas cerosas son el páncreas algunas glándulas salivares y algunas glándulas sudoríparas las glándulas lacrimales también son de tipo de secreción cerosa mientras que las glándulas mucosas van a producir adentro de su citoplasma vacuolas que acumulan mucopolisacáridos esos mucopolisacáridos cuando entran en contacto con el agua ya en la luz del epitelio van a formar mucosidad baba o moco y las vamos a distinguir porque vamos a observar igual adenúmeros formas redondeadas en este caso adenúmeros de forma asinar casi sin luz núcleos basales células cilíndricas hacen un epitelio cilíndrico simple núcleo en la parte basal la luz estaría por aquí arriba y el citoplasma se ve claro en las glándulas cerosas el citoplasma se observa muy vasófilo y en las glándulas de producción mucoso se ve blanco de un rosa muy pálido o directamente blanco en algunas ocasiones se encuentran acinos con adenúmeros de secreción ceroso junto a acinos con secreción mucosa cuando observamos de los dos tipos de secreción a la glándula la vamos a denominar de producto de secreción mixta si bien estas son las clasificaciones de las glándulas exócrinas que vas a encontrar en los libros de histología no son las únicas que existen incluso no son las únicas que existen para las glándulas exócrinas ya pensando en otros animales especialmente en invertebrados vamos a encontrar muchas clasificaciones o incluso en invertebrados vamos a encontrar otro tipo de liberaciones o de clasificaciones que presentan algunos autores y otros no por ejemplo aquí en pantalla tenemos la clasificación por el tamaño de la molécula por el tamaño molecular de la molécula secretada son moléculas muy pequeñas como iones se les llama glándulas de secreción iónica y cuando las moléculas tienen un peso molecular más pesado se les llama de secreción molecular aunque aquí no necesariamente son para las glándulas exócrinas puesto que las secreciones iónicas del ejemplo de ácido clorhídrico de las células parietales del estómago si están producidas por glándulas de secreción exócrina mientras que las glándulas de secreción molecular son como podemos observar hormonas los insectos además podrían secretar quinonas aldeídos fenoles o ácidos carbónicos como sustancias de defensa irritantes o ulcerantes para defenderse de depredadores o para capturar a sus presas tenemos glándulas que producen cápsulas glándulas cáscaras de huevo adhesivos capullos tenemos también tenemos también por ejemplo glándulas productoras de veneno o glándulas productoras de sal como en el caso de vertebrados acuáticos entonces hay muchas clasificaciones que no vamos a encontrar en los libros de histología pero las que siempre nos tenemos que acordar son la forma de secreción apócrina merócrina holócrina la forma del conducto cuando se presente y si es una glándula de secreción ceroso con un citoplasma más vasófilo o si es una glándula de secreción mucosa con un citoplasma rosa muy pálido o blanco y así esto fue todo para este vídeo si quieren aprender más de este u otros contenidos dejen sus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenidos de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo de laboratorio continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego